Todo el mundo de pie a disfrutar del triquini aquí en TN3, venga. Y tu amiguita en su triquini, los tres bañándonos en la piscina y los dos te definí. Nos fuimos vacilándote en triquini, guini, me conformo con la mini, mini. Ay, bien, bien, don Martini, ya me pongo peligroso, pregúntale al pacini, chini, yo soy un mafioso, me pongo peligroso. Ajá, mami, yo soy un mafioso, ahí, y dime que tú estás pa' mí, baby. Así que suéltate y suéltalo, chini, con ese triquini, causa descontrol, voy a quitártelo, hoy voy a quitártelo. Así que suéltate y dale, suéltalo, chini, con ese triquini, causa descontrol, voy a quitártelo, hoy voy a quitártelo. Imagínate mi chini, todo bañándote en bikini, y tu amiguita en su triquini. Los tres bañándonos en la piscina, y rojado desde el fin. Imagínate mi chini, todo bañándote en bikini, y tu amiguita en su triquini. Los tres bañándonos en la piscina, y rojado desde el fin. Tú sabes, ay, que te calienta el party, que te calienta el blues, yeah. Mami, tati, no es que el de mota se vibra como tequila, boo. La nena a mí me dicen bye, para que yo le metan duro con mi calienta, y por eso go. Vamos a hacerlo para to' la ley, visto to' la baby, que lo canten conmigo. Yo, me pongo peligroso, ah, mami, yo soy un mafioso, ay. Y dime que tú na pambi, baby. Así que sueltate, sueltalo, uccini con ese triquini, cosa descontrol, voy a quitártelo. Hoy voy a quitártelo. Así que sueltate, dale, sueltalo, uccini con ese triquini, cosa descontrol, voy a quitártelo. Hoy voy a quitártelo. Let's go. Tengo la mafia atrás, atrás, tengo la mafia atrás, atrás, no me provoques, no te equivoques, tengo la mafia atrás. Estoy sound, ante creo, conectado con la mafia, mafia sound, ante creo, conectado con la mafia, mafia. Todo lo malo, todas las malas, todo el chorillo dice así. Uh, muchas preguntas y una sola respuesta. David Ferrari. Oh, yeah. El papá de reggaeton italiano. No. Wow, relax, baby. ¿Sabes cómo se llama esto? Mafia. Mafeetong. Ja, 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 ja.